Para nosotros, las palabras empeñadas tienen valor. Por eso, con responsabilidad y esfuerzo, las transformamos en realidad. El Trebol, Gobierno Municipal. Señoras y señores, con ustedes, Abel Pinto. Señoras y señores, con ustedes, Abel Pinto. Te voy a decir todo, si al final de cuentas, tú eres quien provoca todo esto, mis mentiras. Y lo que has rellenado, hasta que desvuelta, y tenga la letra para escribir. Te voy a decir todo, antes que sea tarde, si no luego de marches me arrepentiré. Y me desvelaré, poniendo de la garganta, el aire que me falta y no me siento bien. Te voy a decir todo y aunque no lo quieras, porque esto es mi manera de decir adiós. A Dios, a Dios, a Dios que te bendiga, a Dios que te acompañe, ojalá a tu, 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 a tu. Y yo, a tu, 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 a tu Yo vivo en la distancia pero puedo rezar La madre y la noche caen en el mar Seguro vos te piensas que te quiero alegrar Pero no me olvides Yo por el saludo estampo y yo te voy a rezar La madre y la noche caen en el mar La madre y la noche caen en el mar La madre y la noche caen en el mar ¡Gracias!